Bueno, estamos de regreso, estamos platicando de los tres años del decreto de la dieta de género de violencia de género en San Luis Potosí, a partir del 21 de junio de 2017. Tres años y casi un mes llegando esta determinación o transcurriendo este mecanismo de protección que debería ofrecer garantías. Tenemos otro, a las mujeres, por supuesto, en todos aspectos. Tenemos otra participación, otra invitada que ya es parte también de Código 7 y las colaboraciones que hace favor de realizar a nuestra producción. De verdad, las agradecemos muchísimo. Fabiola Rivera, ella es titular de país o presidenta de país en México de Rise Up. Levantemos este movimiento que también trata de garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales, las garantías de niñas y mujeres en el mundo. Fabiola es representante en nuestro país y nos da muchísimo gusto nuevamente recibirte ahora a través de la tecnología. Fabiola, todo el panel estamos encantados de que nos acompañes. Y el tema seguramente ya lo has estado escuchando ahora con los comentarios de Erika y de mi compañera y de mis compañeros. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué ha pasado en estos tres años? ¿Cuáles han sido las ventajas y las desventajas de haber decretado precisamente la alerta de género en San Luis Potosí? ¿Qué pasa con los feminicidios? Tu punto de vista es muy importante, Fabi, contigo. Hola, querido Miguel, muy buenas noches. Te saludo con muchísimo cariño a ti, desde luego. A mi muy querida Paulina de toda la vida. A José Luis y a Luis de Regil también les envió un saludo con muchísimo aprecio. Y sin duda alguna es que era mucho más divertido cuando yo podía ir al estudio y abrazarles y saludarles. Pero comprendo que en las reglas de la nueva normalidad pues nos toca ahora estar en este formato. Y pues nada, que te agradezco como siempre el espacio y la posibilidad de estar en tu programa. Y para ir un poco contestando a tu pregunta de qué se ha ganado y qué se ha perdido en estos tres años de la declaratoria de la alerta de violencia a género, yo te diría que la balanza desafortunadamente no está equilibrada. Te diría que las ganancias han sido mucho menos que las pérdidas, pero que entre las ganancias sin duda alguna está la articulación cada vez más sólida de las redes de mujeres, de las redes feministas, que desafortunadamente hemos aprendido a articularnos y estar cada vez más unidas a partir de las ausencias que desde el lado del Estado hemos tenido en la defensa de nuestra vida. y de nuestra integridad y de nuestros derechos. Sin duda alguna, entre las ganancias también está el ir teniendo cada vez más funcionariado, comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres. Podemos ver, por ejemplo, ahora mismo en el Ayuntamiento del Estado de San Luis Potosí, a una cantidad impresionante como nunca en la historia de mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres. Podemos ver también en el Ejecutivo del Estado a cada vez más personas, hombres y mujeres, comprometidas con el tema de los derechos humanos de las mujeres y la defensa específicamente de la vida de las mujeres. También hay que decir que hay funcionariado cada vez más comprometido, pero no es suficiente porque tampoco es la regla. Desafortunadamente es la excepción. Y sin embargo creo que hay que rescatarlo. Hay que rescatar también el que hoy se pueden transparentar mucho más los procesos de investigación y de judicialización de los feminicidios, por ejemplo. Hoy podemos verlos con mucha mayor transparencia en relación a como ocurría antes. Pero sin duda entre las pérdidas, Miguel, desafortunadamente está el que el Estado ha perdido la posibilidad de poner al centro sus políticas a las mujeres. Siguen siendo un tema marginado en la estrategia de las políticas porque de hecho no hay políticas estratégicas. Y recordemos, Miguel, que una de las medidas que se decretaron cuando se declaró la alerta a la violencia de género, la alerta a violencia de género contra las mujeres, estaba también la prevención, la atención, la sanción, la erradicación de la violencia como una manera, una política de Estado estratégica y estructural. Y eso no lo estamos viendo. Seguimos viendo esfuerzos aislados entre instituciones. Seguimos viendo esfuerzos que no alcanzan. Y seguimos viendo la gran ausencia de mecanismos para reparar, por ejemplo, simbólicamente, el daño a las víctimas de feminicidios. ¿Sabes? Me parece que frente a las ganancias las pérdidas son muchas, pero creo sin duda que en la medida en la que se conversa es posible seguir caminando hacia la exigencia de estos derechos. Gracias, muchas gracias, Fabiola. Siempre un placer escucharte y conocer tus ideas, tus conceptos, tus declaraciones, la crítica, por supuesto, y este trabajo ardo que ha realizado durante mucho tiempo, durante muchos años. Luis de Regil. Extraordinario el trabajo que siempre ha hecho Fabiola. De hecho, comentaba un poco el tema de los recursos económicos, un tema para este asunto de violencia de género. Y yo previamente podría decir, como para ir un poco cerrando el tema, la Procuración de Justicia es uno de mis puntos que siempre estoy debatiendo para con este tema, que no se queden en buenos deseos y también en excelentes discursos de los políticos. Esa es una. Y el trabajo diario en el núcleo familiar. Yo creo que esos son mis dos puntos que recojo de la intervención que tuvimos al principio de Erika y ahorita de Fabiola. Pero prácticamente yo creo que esos dos temas. Prácticamente el tema del trabajo muy bien en el núcleo familiar. Bien. Hay una participación de Beatriz Benavente, de la diputada Beatriz Eugenia Benavente, que durante la semana platico con mi compañero José Luis Juárez, aquí presente, el maestro José Luis Juárez. Y hablaba también precisamente en una entrega de Pepe muy interesante sobre la violencia de género. ¿Qué representa o qué ha representado para San Luis Potosí desde el punto de vista de la diputada periodista Beatriz Benavente? En los principios debería de darles vergüenza la falta de atención que han estado poniendo a la alerta de género. No hemos logrado salir del top ten de feminicidios. Un asunto vergonzoso a nivel nacional. Los presidentes municipales mandan representantes. Ahí están las consecuencias. Ahí está el valor que se le otorga a la vida de una mujer. Betty siempre enfática, muy clara, muy tajante en este tema, en la violencia, en la seguridad y la violencia, por supuesto, contra las mujeres o la violencia hacia las mujeres. José Luis Juárez, ella hablaba precisamente de que mandan representantes los ediles porque en las mesas de trabajo o cuando se tienen que reunir para analizar precisamente el punto, no le dan el peso adecuado. Sí, Betty Benavente dice que hay indiferencia de los alcaldes respecto a este tema, que no les importa, no les preocupa para nada la violencia contra las mujeres. Y quisiera cerrar este espacio diciéndote lo que ocurrió en la pandemia, lo que ocurrió en la cuarentena, Miguel, compañeros. Claro, importante. Este contraste de hechos y de acciones, por un lado, los embarazos no planeados, o sea, por un lado, los besos y abrazos, y por el otro, la violencia familiar que también incrementó. O sea, este contraste de hechos, compañeros, incrementó considerablemente en los hogares. Vaya que sí, y la violencia, y también específicamente se habla de la violencia machista por el COVID, precisamente por esta etapa que estamos viviendo, Paulina, detonó en las cifras prácticamente al doble, de acuerdo a algunos datos que nos compartía precisamente en otro momento la titular del Instituto Mexicano, del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Sí, hay datos que han sido también compartidos a través de Puerta Violeta, aquí en la capital, que nos encontramos igual con la operación de la alerta, y no solamente en Puerta Violeta, digo, desde todo lo que es el sistema municipal del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, tienen datos que sí te dejan pensando cómo vienen las cosas. Y de nuevo me brinco a otros lugares, no en México somos el único sitio en el que están pasando, hay mediciones que se dieron, por ejemplo, por continentes, y es curioso, hace al menos en un corte de tres años atrás se decía, en Asia también está pasando mucho, había decenas de miles de casos de personas, o sea, cuya pareja les asesinaba, y también decían, hay falta estudiar un poco más dentro de lo que algunos les denominan crímenes de honor, cuando empiezan a matar a las mujeres por temas de tradición, y ahí nos vamos a la parte cultural, cuando las empiezan, un ejemplo, no estaba de acuerdo la familia con que se casó con alguien en India, porque era de una casta inferior, según la familia, entonces la solución para ellos, pues es lapidarla, esa es la solución, y participa ahí de todo hombre y lo que haya, entonces a veces sí necesitamos salirnos un poquito más de nuestra burbuja, y conocer lo que se está haciendo, hay quienes reconocen la labor que se ha efectuado en España, también que se ha efectuado en Canadá, donde sí se da una, en Canadá sobre todo se ha estado formando un poco mejor, a los abogados, a todos los jueces, a los policías, para que comprendan la parte de la víctima, y que se lleve un estudio real, no decimos, no vamos a celebrar por otros países, ni mucho menos, pero sabemos que en México todo ha sido una simulación. Sí, lo decía precisamente la propia Erika Velázquez en su intervención, pago compañeros, amable auditorio, se está trabajando en capacitar al funcionariado, pero no ha sido suficiente, no ha sido suficiente, no sé los programas, las estrategias, los talleres, la capacitación, las mesas de análisis o de trabajo, hasta qué punto lleguen para poder crear conciencia, sensibilizarse y actuar en consecuencia, esto parece que no tiene resultados, y hemos hablado del tema infinidad de veces, hoy lo volvemos a tocar, porque ya pasaron más de tres años, y no se hace prácticamente nada, o al menos la estrategia que se sigue, no está funcionando, la propia Erika Velázquez lo acepta, dice, no podemos otorgar resultados solos, tenemos que trabajar en conjunto, habla también de áreas de oportunidad, que esto a fin de cuentas, son lagunas, son errores, son fallas, son necesidades que se tienen, para poder garantizar precisamente, la seguridad y los derechos humanos, a las mujeres, falta esa parte, y el recurso, que habla también de la federación, esta semana, como le decía Paulina hace un momento, bueno, fue crucial para ese punto, pero ninguna cantidad será suficiente, para poder realizar todos los programas que se necesitan, y poder sensibilizar y concientizar a la gente, para poder actuar, insisto, en consecuencia, dejamos el tema aquí, vamos a una pausa, llegamos a la recta final de Código 7, esta noche, no se vaya. ¡Gracias!